En una ocasión, había una competencia de mujeres que estaban compitiendo por un millón de dólares. Resulta que eran 800 mujeres. Cuando comenzó la competencia, el público comenzó a vocifrarle y a decirle, ustedes no van a lograr la competencia. Ustedes son una loca y están perdiendo el tiempo acá. Ahora, resulta que 799 mujeres decidieron soltar la competencia y una sola decidió avanzar, decidió crecer, decidió competir con el objetivo de ganar la competencia por causa de la necesidad que ella tenía. Resulta que pasó mares, aríos, piebregares, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuando ella gana la competencia, ella está muy cansada, pero ella está en pie de guerra. Está ahí, cansada, por ahí está ella. Automáticamente viene la prensa, viene Televisa y le están preguntando, queremos saber cómo usted ganó la competencia. Porque 799 mujeres la abandonaron y usted siguió peleando, usted siguió batallando, usted siguió guerreando y usted lo logró. Queremos saber cómo usted pudo lograr esta competencia tan fuerte. La señora no hablaba, solamente respiraba, sofocada. La prensa le dice, háblenos, explíquenos cómo usted pudo ganar esta competencia. Ella no hablaba, solamente respiraba, sofocada. Resulta que llegó el papá y llegó la mamá de ella. La prensa le pregunta al papá y a la mamá, queremos saber cómo su hija pudo obtener la victoria en esta competencia. La mamá le contestó a la prensa, sí, lo que pasa es que ella es solda y ella es muda. Cuando los públicos le decían a ella, no lo van a lograr, no van a poder. Las 799 se fueron, pero mi hija pensaba que el público le estaba diciendo a ella que avanzara, que siguiera, que ella lo iba a lograr. Y esta es la palabra que tengo para ti en este día. Tiene que hacerte el soldo. Mujer de Dios, tiene que hacerte la solda y tiene que hacerte la muda. Deja de estar hablando, que habla demasiado. Deja de estar defendiéndote. La Biblia enseña, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No importa quién te maldiga. Dios le dijo a Abraham, todo aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Pero todo aquel que te maldiga, yo lo maldeciré. Deja de estar defendiéndote. Deja de estar abriendo tu boca para defenderte. Jehová peleará tu batalla. Deja de estar utilizando tu oído como zafacón de basura. Tus oídos no son zafacón de basura. Tus oídos es exclusivamente para escuchar la palabra de Dios que te confronta, que te bendice, que te levanta, te restaura y te sana. Así que llévate de mí. Hazte el soldo y hazte el mudo y verá la victoria sobre tu vida. Por eso esta joven pudo ganar, porque era muda y era solda. Escucha y así conmigo. Calla y hazte la solda y verá la victoria sobre ti. Recuerda, seguimos caminando con Dios. CCD.